Les presento una aplicación que por jugar vamos a poder recargarnos diamantes en nuestra cuenta de Free Fire Así de fácil y sencillo disco la cucaracha bajándose del grillo Chicos llevo utilizando esta aplicación alrededor de un par de meses y he hecho varios retiros dentro de esta aplicación Y es por eso que se las recomiendo Te voy a dejar el link en la descripción para que te la descargues sin problemas Te registras y comienzas a usarla La aplicación se llama Gain Es una aplicación confiable que lleva pagando alrededor de un año esta aplicación Te voy a enseñar a usarla pero antes voy a hacer un retiro para que veas que esta aplicación si paga Y por medio de ese retiro pues vamos a recargarnos diamanticos en nuestra cuenta de Free Vamos a hacer el retiro, vamos a ir al dinero Tenemos 10 con 15, vamos a retirar El mínimo de retiro es de 10 dólares y lo vamos a hacer en este momento Vamos a retirar aquí y pues aquí nos piden algunos datos Y al último vamos a declarar que lo mencionado arriba es cierto y enviamos Luego de eso pues ya nos va a salir el pago en proceso Este pago va a estar llegando alrededor de 3 a 4 días o máximo 5 días Pero no vamos a esperar esa cantidad de días para comprobarte que esta aplicación está pagando Para eso te muestro el comprobante de pago de la aplicación Gain Así se llama la aplicación Gain y aquí tenemos Gain móvil de 11 con 20 centavos, 15 con 30 Y todas, todos estos son comprobantes de pago y certificado chicos Una vez que ya tenemos como pagar Al suscriptor vamos a hacerle una recarga de 310 más 31 diamantes Es el bonus que está dando esta página Pones tu Paypal en la parte de arriba y en la parte de abajo también Luego de eso pues finalizas la compra y listo chicos Ya tiene que haberse comprado los diamantes Y automáticamente deben llegar los diamantes al suscriptor en este caso Una vez que sale nuestro Paypal pues vamos a clicar en continuar Esperamos a que se procese el pago y listo El pago finalizado, todo listo Finalizar y volver al sitio web Para empezar pues vamos a abrir la aplicación de Gain Y tenemos varios métodos para ganar por medio de esta aplicación Para empezar pues podemos ganar invitando amigos Podemos ganar invitando amigos Vas a ganar 10 centavos y 500 tickets cuando invites a un amigo Y ese amigo llegue al nivel 5 También vas a ganar el 10% de los boletos que tu amigo invitado esté ganando Pero para que sirven esos boletos Sanforte Esos boletos brother sirven para el sorteo semanal o diario Que hacen aquí en la aplicación de Gain Como puedes ver aquí en la parte superior dice termina en 6 días Es un sorteo que hacen semanalmente aquí De 2000 ¡Gracias! 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 semanales que da la aplicación de game por ejemplo aquí chicos entre más tickets tengas pues más posibilidades tienes de ganar el premio mayor aquí en la aplicación en los sorteos que hace la aplicación pero la base es 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 jugar es jugar algunos pequeños jueguillos que nos da aquí la aplicación por ejemplo aquí dice sobrevive cinco segundos dentro de esta aplicación vamos a vamos a tratar de sobrevivir vamos a jugar vamos bueno creo que sobrevivimos cinco segundos bueno y nos dan unas misiones diarias que tenemos que cumplir ya ya cumplimos una vamos a obtener los tickets esta es otra misión que también debemos cumplir y aquí nos dan algunas misiones son jueguillos que debemos cumplir chicos para ganar puntos también nos dan un ruletazo diario bueno no uno sino de tres a cinco ruletas diarios gratis en el día 7 viene un ruletazo sólo de dinero no vienen tickets no vienen energías no vienen nada sino sólo dinero vas a ganar dinero sí o sí en el ruletazo ya depende de tu suerte si te sale 10 centavos un dólar cinco dólares o diez dólares aquí tenemos el spin diario que aquí si viene mezclado entre tickets dinero